El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, acusó al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, por fraude, soborno y abuso de confianza en tres casos de corrupción, lo que podría alterar las negociaciones sobre la formación de un nuevo gobierno. Esto marca la primera vez en la historia israelí que un primer ministro en servicio enfrenta cargos y también porque es el que más años de servicio tiene desde 2009. Netanyahu será acusado de fraude y abuso de confianza en los casos 1000 y 2000 y por soborno, fraude y abuso de confianza en el caso 4000. La acusación completa se presentará ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén. De acuerdo a The Times of Israel, el caso 1000 indica que Netanyahu recibió obsequios millonarios entre estos champaño y cigarros del productor de Hollywood, Arnon Milkan, a cambio de favores. Esto podría también acusar al ministro por fraude y abuso de confianza. En el caso 2000 se denuncian los acuerdos que Netanyahu sostuvo con el editor del Yediot Aronot para debilitar la circulación de uno de sus rivales a cambio de mayor cobertura previo a las elecciones de 2015. Respecto al caso 4000, considerado como el más serio, Mandelblit informó que el mandatario israelí es acusado de tomar decisiones para beneficiar al dueño de Grupo Eurocom, a cambio de difusión positiva en su sitio de noticias Wallah. Netanyahu ya ha sido interrogado previamente por casos de corrupción similares, pero el Tribunal Superior de Justicia asegura que solo los funcionarios que no son el primer ministro tienen que renunciar en una situación similar.